¡Vamos con tres cositas rápidas sobre el Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid, que empiezo con un apéndice que se me ha olvidado porque he hecho las notas del ataque y de la defensa que salen mañana y pasado. Voy a estar tres días de vacaciones, hasta un directaco que haga el domingo a las 11 de la noche, pero voy a tomármelo más relajado estos días. Pero eso sí, he dejado cuatro vidiacos, dos para el viernes, dos para el sábado, así que muy atentos al canal. Si responde el líder de los veleborianos del quinto crucismo, pues mira, salvo que haya alguna burrada o se ofrezca el debate, lo dejaré hasta el lunes la contestación. Pero se me había olvidado, como os decía, meter a Hazard en las calificaciones de los futbolistas de ataque. Así que he dicho, mira, pues lo meto en este vídeo y así ya un poquito de gancho vamos cebando lo que viene viernes y sábado. A Hazard le voy a dar un 5. Le voy a dar un 5 porque me parece que no ha conseguido coger el hilo a la temporada. Al final han sido solo mil minutos, en los cuales, pues bueno, en algunas cosas ha estado muy bien, como es las asistencias. Ha dado 6 con un promedio de 0,50 cada 90 minutos. Por ponerlo en perspectiva, Messi, que ha batido este año el récord de asistencias, tiene 0,62 asistencias por 90 minutos. Así que, pues bueno, para que veáis que Hazard en la parte de asistencias, sí que en lo poco que ha jugado y teniendo en cuenta, repito, que nunca ha cogido el hilo de la temporada, sí que estaba produciendo. También estaba produciendo, está en top 10 en faltas recibidas por 90 minutos y también está el quinto en cuanto a regates satisfactorios por 90 minutos con 4,7. Evidentemente sale a deber en el apartado goleador porque un tanto en mil minutos es un bagaje realmente pobre para un futbolista que, si bien no es un goleador, sí que es alguien, pues bueno, que te puedes esperar un gol cada tres partidos completos, no un gol cada diez. Así que el año que viene, pues bueno, evidentemente tiene que llegar 100 de forma para empezar, que es algo que sí que va a su debe y luego esperemos, crucemos los dedos, tocamos madera, porque las lesiones, pues bueno, le respeten y podamos ver a un Eden Hazard que siendo serios se vio en Eibar, se vio en el partido contra la Real Sociedad, un par de destellos a la vuelta del confinamiento y bueno, poquito más. Así que bueno, lo importante es que estéis muy atentos a esos vidiacos, que son un especial 400.000, además, bueno, de los dos que ya os he dicho y luego otro con el típico y el mítico ask de cada semana y ahora quería comentar unas palabras de Modric. Ayer ya tomamos una parte de la entrevista, pero esta es más interesante, si cabe, en clave Real Madrid, porque le han preguntado, que ha dicho muchas veces que le gustaría terminar la carrera en el Madrid y contesta Luquita, ¿y a quién no? Pero queda por ver si el club lo querrá. El Madrid es mi casa, pero el Madrid decide qué es lo mejor para el club. Sé que los centrocampistas rara vez se quedan aquí hasta que tienen 35 años. Si el Madrid estima que ya no soy el indicado, estoy listo para esa opción. Nada cambiaría mi emoción hacia el club. Sin embargo, espero romper esa norma. Me esforcé mucho por llegar al Real. Pasé por todo y no voy a renunciar a la ligera. Lucharé en el campo para merecer seguir. Bueno, pues aquí lo que me queda es casi levantarme, ¿no? Porque voy a salir de plano y aplaudir, porque si esta mentalidad la lleva hasta el final, chapó, chapó. Si se le dice, Luka, el año que viene, ya no estás para el Real Madrid, no te vamos a dar otro año, y da la mano y lo ha dejado todo en el campo y no hace ninguna campaña que yo doy por hecho que no la va a hacer, pues perfecto. Esto es el Madrid y esto es la vida. Oye, él sabe que es muy complicado seguir en el Real Madrid, en cualquier club de élite, más allá de esa edad. Esta temporada, ya veréis la nota que le he puesto, pero ha sido una buena temporada de Luka Modric y bueno, pues a ver cómo estamos de aquí a 12 meses. Si da este nivel y evidentemente el salario, pues hombre, yo entiendo que no aspira a ganar 10 millones de euros, igual pues se queda en 5 o en 6, pues igual sí que puede jugar la temporada siguiente. Yo creo que ya no. Yo creo que el año que viene será un momento perfecto para separar un camino glorioso, pero oye, si en el campo, como dice él, demuestra lo contrario. Aquí el señor Tom Brady está hasta los 42 al máximo. No va a ser lo mismo, evidentemente. Es otro deporte, otra profesión, otra posición, otro todo. Pero bueno, oye, si el tío se siente vigente. Este año ha demostrado que está vigente. En 12 meses, veremos. Y ahora quería, pues una de las clásicas del canal. Fijaros que yo esto me lo esperaba del Build, yo esto me lo esperaba del Sun, yo esto me lo esperaba del Daily Star, pero no me lo esperaba del The Times. Se ha hecho una paja mental de The Times con que Sterling ha firmado con Adidas y que eso le acerca al Real Madrid y que Adidas, repito, leído en el Times, porque estaba el artículo en As, pero me ha ido al Times que lo enlazaban y no es ninguna construcción del As. Empezaban que, bueno, como Adidas es el del Real Madrid, el Real Madrid ha hecho fuerza algunas veces históricamente por traer jugadores de Adidas. O sea, esto sabéis que lo desmiento una vez, como un recordatorio, como un recordatorio de una vacuna. O sea, las marcas, las marcas comerciales no ponen futbolistas en los equipos. El ejemplo máximo que hemos tenido durante 15 años es que Cristiano es de Nike y ha jugado para Adidas en el Real Madrid más de la mitad de su carrera y Messi es de Adidas y lleva jugando para Nike, no sé si toda su carrera o prácticamente toda su carrera. O sea, es que me sorprende que todavía engañen a la gente con estas pamemas. De verdad que me sorprende un montón. Como las cosas estas de no, no sé quién, no sale en la foto para la temporada que viene, es que se va a ir. No, es que probablemente ese futbolista, pues igual si le viste a Adidas, igual Adidas, aunque pague al club, no quiere que salga ese futbolista. O al revés. O sea, hay mil cosas y ninguna, ninguna se puede interpretar en clave de esto. Y lo de que Adidas haya fichado a Sterling para traerlo al Madrid, bueno, mira, esto de Sterling os lo vengo contando yo mucho tiempo. Sterling quiere dar otro palito para renovar, muy bien merecido probablemente, porque es de los, para mí, en mi opinión, de los 10 mejores futbolistas del mundo, ofensivos desde luego, y está utilizando todas las cosas. Habrá pillado al redactor del Times sin tema y nos ha salido con esta pamema, pero vamos, que no, que no. Y última vez que hago esto, o sea, ni se acerca Pogba por esto, ni Mbappé si se cambia a Adidas, que no sé ni quién lleva a Mbappé, porque a mí estas cosas me la pelan, a mí no me mandan ropa como va a andar yo preocupado de quién le lleva a quién. O sea, no. Messi, Adidas, juega para Nike. Cristiano, Nike, ha jugado toda la vida para Adidas. O sea, un poquito de seriedad. Así que nada, chicos, hasta aquí este vídeo de hoy. Tienes también el tema del paisaje de los cedidos de cara a la próxima temporada. Y ya os digo que, bueno, salvo Hecatombe en el Real Madrid, que va a ser algo de verdad que haya que comentar, pues mañana no habrá vídeo de actualidad, actualidad, propiamente dicha. El vídeo este, vamos, es el único que se va a perder. El sábado también te dejo esos dos videacos y el domingo, 11 de la noche de la española, 11 de la noche de la española, el mismo horario que en el confinamiento, directaco. Y el siguiente domingo también. Y este domingo he quedado ya para comer y por la tarde, así que yo no digo más, ¿eh? Yo no digo más. Atentos ahí todos así, directaco, que paso lista, ¿eh? Y los benevolianos del quinto cruicismo, por favor, aquí arriba en el canal dice fútbol para inteligentes. Es por algo, es por algo. Así que venga, a subir el nivel de los argumentos.